En alas de una gaviota voy a mandarte un recuerdo para que nunca te olvides como te sigo queriendo y de que estoy esperando tan solo una letra tuya aunque te deje tu cariño pase con algo en el viento a pesar de ya no ver que ves el sueño contigo y me pregunto en que rumbo mi cariño se ha perdido buscaré por si me quedas el rato de tu camino en alas de una gaviota voy a mandarte un suspiro aunque yo esté en otros manos y tú estés en otro niño en alas de una gaviota voy a mandarte un recuerdo en alas de una gaviota voy a mandarte un suspiro yo canto porque cantando se me llena el corazón se me llena el corazón y porque quiero que sepas que no te guardo rencor yo canto porque cantando se me llena el corazón y porque quiero que sepas que no te guardo rencor guardo rencor guardo rencor yo canto porque cantando se me llena el corazón y porque quiero que sepas que no te guardo rencor y porque quiero que sepas que no te guardo rencor guardo rencor guardo rencor en alas de una gaviota te mando mis alegrías te mando mis alegrías junto con las esperanzas de que vuelvas algún día en alas de una gaviota te mando mis alegrías junto con las esperanzas de que vuelvas algún día hay algún día hay algún día en alas de una gaviota te mando mis alegrías junto con las esperanzas de que vuelvas algún día En la luna que abierta, te mando mis alegrías Junto con las esperanzas, de que vuelvas algún día Ay, algún día Ay, algún día Desde que tú te marchaste de tu vida no he sabido De tu vida no he sabido Por eso es que de repente le tengo miedo al olvido Desde que tú te marchaste de tu vida no he sabido Por eso es que de repente le tengo miedo al olvido Ay, al olvido Ay, al olvido Desde que tú te marchaste de tu vida no he sabido Por eso es que de repente le tengo miedo al olvido Desde que tú te marchaste de tu vida no he sabido Por eso es que de repente le tengo miedo al olvido Ay, al olvido Ay, al olvido Ay, a lo río.